Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a este nuevo video del curso de Python desde cero. Vamos a continuar amigos viendo temas interesantes y el día de hoy nos toca ver lo que son las estructuras de control. Como su nombre lo dice, una estructura de control va a controlar qué es lo que sucede dentro de nuestros programas. Va a permitir ejecutar un código o no dependiendo de una expresión que nosotros le indiquemos, ¿vale? Bien, primero que nada existen varias estructuras de control. Existen estructuras de control de flujo, existen estructuras de control iterativas, etc. Estas son estructuras de control de flujo, ¿sale? Es decir, vamos a indicarle a través de una expresión si ejecuta o no un código. Bueno, ¿cuáles son esas estructuras de control que vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a ver la estructura if y la estructura if-else que digamos que es un añadido a la estructura if. Pero bueno, vamos a ver. Primero que nada, nuestra estructura, ¿cómo la vamos a poder declarar? Bueno, la vamos a declarar de la siguiente manera. Con la palabra reservada if, ¿bien? Después vamos a poner una expresión. Ahorita les voy a explicar bien cómo funciona esto. Vamos a poner dos puntos después de nuestra expresión y vamos a poner aquí el código. Voy a poner aquí un comentario. El código que queremos ejecutar, ¿sale? Entonces, esta estructura de if funciona de la siguiente manera. La expresión que nosotros vamos a poner aquí va a ser una expresión lógica. Ya lo vimos en videos anteriores. A través de los operadores de comparación. Y esta expresión nos va a devolver un valor ya sea true o false, ¿sale? Si esta expresión nos devuelve un valor true, va a ejecutar el código que tenemos acá. Si esta expresión nos devuelve un valor false, no va a ejecutar el código que tenemos aquí. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, vamos a comparar un número x, 5, con un número 6. Bien, tenemos una expresión ahí de comparación que se leería de la siguiente manera. 5 es mayor a 6. No, 5 no es mayor a 6. Esto me va a devolver un true. Perdón, esto me va a devolver un false. Y el código que tenemos debajo de este if no va a ser ejecutado, ¿sale? ¿Por qué no va a ser ejecutado? Bueno, porque nuestra estructura de control de flujo if está obteniendo un false de su expresión que se le asignó. Por lo tanto, el código que nosotros incluyamos en esa estructura no va a ser ejecutado, ¿sale? Bueno, vamos a ponerles un ejemplo súper rápido. Vamos a definir una variable aquí que se va a llamar edad, ¿sale? Y edad va a valer 10. Así de sencillo. Tengo una variable que se llama edad. Ahora, lo que voy a hacer es comparar edad. Si edad es menor a 18, ¿sale? Que es una edad, digamos, que en la mayoría de los países está considerada como la edad mayor, ¿sale? Como la adultez. Si edad es menor a 18, vamos a imprimir un mensaje que diga Eres menor de edad, ¿sale? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, tengo una variable que tiene un valor y dentro de mi estructura de control de flujo if estoy intentando imprimir un texto, un texto en consola. Lo va a imprimir siempre y cuando nuestra variable edad sea menor a 10, ¿sale? Entonces, edad, en este caso vale 10, es menor a 18. Sí, edad sí es menor a 18, por lo tanto, sí va a ejecutar este código. Digo, ¿qué pasa si yo le pongo aquí 20? Edad es igual a 20. 20 es menor a 18. No. 20 no es menor a 18. Esto me devuelve un false y no va a ejecutar este código. O sea, le vamos a ejecutar nuestro programita. Podemos observar que está ahí nuestra... nuestro acceso a nuestro programa que tenemos y tenemos la finalización del programa. Pero, en medio de esto, pues, no pasó absolutamente nada. No se ejecutó nada. ¿Sale? ¿Por qué? Bueno, porque edad vale 20 y estamos comparando con un 18. 20 es menor a 18. No, esto es un false y aquí no va a ejecutar este código. ¿Qué pasa si yo regreso el número a 10? 10 es menor a 18. Sí, esto va a dar un true y va a ejecutar mi código. Vamos a ejecutarlo y ahí lo tenemos. Eres menor de edad. ¿Sale? Ok. Esa es la forma en la que se utiliza nuestra estructura de control de flujo IF. Ahora, la estructura de control de flujo IF-ELSE funciona de la siguiente manera. Una vez que tenemos ya una estructura sencilla, ¿sale? Debajo vamos a poder agregar la palabra reservada ELSE. Vamos a poner dos puntos y vamos a poder colocar aquí más código. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el código que tenemos acá? ¿Cuándo se va a ejecutar si ya no puedo poner una expresión aquí en mi ELSE? Bueno, este código que nosotros vamos a colocar aquí se va a ejecutar cuando la sentencia de arriba no se cumpla. Por ejemplo, vamos a imprimir aquí un texto que diga eres mayor de edad. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a funcionar esta estructura de control IF-ELSE? Bueno, va a funcionar de la siguiente manera. Edad, en este caso, vale 10. Es una variable que tengo ahí. Edad se compara con 18. 10 es menor a 18. Sí, esto va a devolver un TRUE. Y va a ejecutar solamente este código. Este código de acá abajo ya no lo va a ejecutar porque ya entró a ejecutar el código que está en mi IF. Por el lado contrario, si edad valiera 20, 20 es menor a 18. No, no es menor a 18. Por lo tanto, ahí me va a dar un FALSE. Y ya no va a ejecutar este código, pero sí va a ejecutar este código. ¿Sale? Entonces, digamos que la forma de funcionar es la siguiente. Cuando la expresión que tenemos en nuestro IF devuelve un TRUE, va a ejecutar el código que tenemos aquí. Cuando la sentencia que tenemos en la parte de arriba devuelve un FALSE, pues va a ejecutar el código que tenemos nosotros en la parte de el ELSE. ¿Sale? Así de sencillo. Se los voy a demostrar. Vamos a eliminar estos comentarios. Vamos a poner aquí edad 20, 20 es menor a 18. No, 20 no es menor a 18, es mayor. Por lo tanto, esto me va a devolver un FALSE y va a ejecutar Eres Mayor de Edad. Vamos a poner, ahí tenemos, Eres Mayor de Edad. ¿Sale? ¿Qué pasa si lo regreso a 10 y ejecutamos? Bueno, pues me pone Eres menor de Edad. ¿Por qué? Porque ahora sí me está devolviendo esta expresión lógica un TRUE. ¿Bien? Entonces, es así como funciona esta estructura de control de flujo. Algunos la consideran como solamente IF ELSE, pero la verdad es que funciona también solamente con el IF. Bueno, en Python amigos podemos encontrar esta estructura de control de flujo de otra forma y ya en los próximos videos vamos a ver cómo es que funciona esta estructura para que ustedes puedan utilizarla dependiendo de las necesidades que tengan. Pero bueno, por el día de hoy es todo. Espero que les haya quedado claro. Ya saben, si todavía no les quedó claro y tienen alguna duda, pueden dejarla aquí debajo en los comentarios o envíenmela a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido. No olviden amigos, compartir este video, suscribirse y nos vemos en la próxima. Bye. Chau.